Hoy nuestro Perú Hoy nuestro Perú cumple un año más desde que se dio el grito de la independencia Nuestros héroes lo dieron todo, hasta sus propias vidas Pero ya han pasado 196 años y hasta ahora me pregunto ¿Qué hacemos nosotros para contribuir con nuestro país? Si tan solo cediéramos el asiento cuando un anciano o mujer viaja parado en el bus Si tan solo saludáramos a nuestros mayores Si ayudáramos a bajar al acera a un anciano Si mantuviéramos más limpias nuestras calles Si cantáramos nuestro himno nacional con fervor y pasión Si usáramos nuestras carapelas cada mes patrio Si fuésemos más honrados Si gritáramos Perú, no solo cuando juegue la selección peruana Si tan solo nuestros jóvenes dejaran de ver realities por más programas educativos Construyamos día a día un Perú lleno de valores y principios Que nuestros actos sean el ejemplo e impulso para sacar a nuestro país adelante Forjemos el Perú que tanto anhelamos ¡Felices fiestas patrias les desea! Cartabio Más Rumbo al Bicentenario de la Independencia del Perú